Hola amigos de Youtube, soy Digi Hochi y espero que os guste esta sesión. Igualmente en la descripción os voy a dejar esta página web que la voy a utilizar para unas cuantas sesiones que espero que os gusten. También es cierto que no siempre va a salir bien, pero bueno, la idea es que os guste la sesión que vaya creando e incluso voy a dejar el link de descarga por si a alguno le ha gustado la sesión. La página es buttonbuzz.com, igualmente en la descripción os dejaré el link, ahora dejaré en mute el micrófono y nada, espero que os guste la sesión, es Creative Commons, la podéis utilizar en cualquier vídeo e igualmente podéis crear vuestra propia música. Espero que os guste. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!